Comienza Partida Doble, el programa de Ciencias Económicas por Radio UBA 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación Temática y Columnas, Andrés López y Oscar Setrángolo. Producción, Unidad de Comunicación Institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Arranca Partida Doble el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas contándoles todos los aconteceres económicos de nuestro país. Desde aquí, desde nuestra Facultad de la Universidad de Buenos Aires. Me acompaña el profesor Oscar Setrángolo. El tarareo que escuchaban era del profesor, porque ya estábamos al aire cuando usted estaba tarareando. Bueno, porque Lema trae temas musicales que son para cortina más que para... Son de música funcional de espera de médico. No, 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 no es Don Cebesky, es cortina musical. Cortina. Una buena cortina musical. Pop digno. Pop digno. ¿Cómo le va, López? ¿Bien? Muy bien. Es un pop británico de lo que había en fines de los 80. Había eso, no había mucho más. Sí, sí, sí. Estuvieron su momento de exceso. En los 60 había sido acusado de música comercial, pero no en los 80. No, pero en los 80, si uno se pone a ver, lo comercial vino acompañado de todo, estaba en todos lados. Por la influencia de Phil Collins, básicamente. Estaba en todos lados, estaba en todos lados. Y estaba en todos lados, no estaba en todos lados. Phil Collins tocó con Tier for Fiat, no. No, pero tocó con casi todos. Ahora va a sacar un disco de todas sus colaboraciones y van a relanzar los discos producidos por él. De otras cosas hay tres de Eric Clapton y cuatro de Robert Plant. O sea, no producía cualquier persona. Muy bien. O sea, gente importante. Tenemos una invitada que vamos a presentar después del primer tema, que a pesar de las grandes críticas, arranca. Es totalmente alusivo, aparte de lo que vamos a hablar. Es alusivo, es alusivo. Esto es Showing at the Seeds of Love. Esto es Tier for Fiat, año 89. Yo estaba terminando secundario en esa época, mire. Seguimos aquí en Partida Doble. Profesores, presenten a la invitada que tenemos hoy. Sí, tenemos el placer de que nos visite Anabel Marín, que ha hecho un esfuerzo especial por venir acá, porque volvió ayer de Kenia, donde no estuvo entrenándose para las maratones, sino justamente hablando de lo que nos va a venir a contar acá. Anabel es investigadora del CONICET y profesora de nuestra facultad en la maestría de Economía. Y vamos a hablar de semillas, justamente. No de semillas para el amor, pero de semillas para el agro, que claramente es un tema que nos interesa y que tiene un montón de debates, en particular ahora con relación al tema de propiedad intelectual. Quizás podemos arrancar, Anabel, contando por qué el control de las semillas es algo importante desde el punto de vista productivo, tecnológico, comercial, etc., para un país como el nuestro. Bueno, las semillas principalmente son el insumo fundamental para la producción de alimentos, con lo cual tener control sobre qué tipo de semillas tenemos accesibles es importante para la seguridad y la soberanía alimentaria. También las semillas son, de alguna manera, prestan un servicio tecnológico, hoy por hoy, más que todo, para la agricultura más comercial, porque prestan servicios al productor, como por ejemplo la resistencia a algún tipo de insecto, la resistencia a algunos tipos de herbicidas, etc. Y, bueno, de esta manera entonces son un bien de capital para el productor agrícola. Pero además también, bueno, son fuente de vida, son, para los pequeños agricultores son el medio por el cual consiguen su alimento, son medio de vida, entonces cumplen varias funciones. Y es un campo de fuerte innovación. Claro, es un campo que ha sido históricamente de fuerte innovación, en donde ahora, históricamente, la innovación la hacían los agricultores y el sector público, y hoy, hace unos 100 años, no, 60 años, empezaron a entrar las empresas, y ahí empezó a generar, se empezó a generar otro tipo de dinámica, de innovación, a la que existía antes. Porque antes, uno consideraba que la semilla o era algo provisto por, por ejemplo, la argentina linta, que desarrollaba variedades adaptadas a campo argentino, o por prueba y error de los propios, digamos, productores. Y en general esas semillas no tenían, digamos, no estaban cubiertas por regímenes de propiedad intelectual. De la mano de lo privado llegó el cambio también en la manera de apropiación, ¿no? Claro, como que, en realidad, fue todo, o sea, avanzaron todas las cosas juntas, como pasa siempre. O sea, primero hubo como una posibilidad tecnológica de apropiación, porque antes no había posibilidad de apropiarse de los frutos de la semilla, entonces, una vez que el agricultor accedió a una semilla, la podía reutilizar n veces, siempre y cuando mantuviera las características por las cuales le servía. Cuando apareció la posibilidad de hibridar, que fue un cambio para algún tipo de cultivos, como por ejemplo el maíz, que es uno de los más importantes, que es un híbrido ahora, la mayoría de las variedades que están disponibles son híbridas, ahí empezó la posibilidad de restringir el reuso de la semilla por parte de los agricultores, porque el híbrido pierde las características en la segunda generación, las características que tenía la línea parental, digamos. ¿Y cuáles serían esas características, por ejemplo? ¿Cierta resistencia a algún tipo de plaga y demás? Sí, mejor productividad, mejor desempeño en algún tipo de clima, de zona, cualquier característica que haya hecho que el productor quiera tener esa semilla. O sea, cuando se reproduce el híbrido, pierde las características parentales, se vuelve más débil, entonces de esa manera el agricultor, cuando empezó a utilizar semillas híbridas, se vio obligado a ir a comprar semillas todas las campañas. Entonces ahí aparece como un incentivo por primera vez fuerte para que las empresas entren. Ya había actividad empresaria, pero a partir de la hibridación hubo como más incentivo para la inversión privada y atrajo a las empresas al sector, digamos. Y ahí empezó a cambiar un poco la lógica. Y después, ahí, una vez que ya estaban las empresas en el sector, para los no híbridos se empezó a tratar de lograr que se concedieran derechos de propiedad intelectual duro sobre semillas, que era una batalla que nunca le habían podido ganar las empresas, y en los 80 pudieron por primera vez, se les permitió patentar, y bueno, a partir de ahí, fuertemente la actividad se volvió más privada y dominada por unas pocas empresas. Ahora, hay dos regímenes, ¿no?, que cubren la propiedad intelectual en semillas. Hay uno que es el de las variedades y otro que es el de patentes. ¿Nos podés contar cuál es la diferencia entre los dos? Sí, uno es por ley de semillas, que ese es el histórico. Esto tiene más tiempo que la posibilidad de patentar, pero es un derecho, otorga al propietario un derecho débil, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque permite al agricultor reutilizar las semillas, justamente en el caso de las no híbridas, por ejemplo la soja. Por ley de semillas, la ley de semillas permite que el agricultor replante. Lo que no puede hacer es vender, pero sí puede reutilizar en su propia... Si no es iberia, o sea que mantiene las propiedades originales. Claro, si no es iberia, no se debilita, perfecto. Exactamente, entonces la ley dice, bueno, la podés reutilizar. O sea, el dueño de una semilla que la registra en el registro de propiedad intelectual en Argentina sería el Eninace, por ley de semillas puede vender esa semilla, pero después no puede restringir la capacidad de reutilizar de los agricultores. Esto sirve para las autógamas, como la soja o el trigo. Y lo otro que permite es la reutilización para actividades de investigación y desarrollo, es decir, para el desarrollo de nuevas semillas y para el registro de nuevas variedades, sin ningún tipo de restricción. La patente no permite ninguna de las dos cosas. Entonces esa es la diferencia entre los dos sistemas. La patente es un derecho de apropiación fuerte. ¿Y cuál es el sistema que rige hoy en la Argentina? Digo, por la ley de semillas, ¿el de patentes o el de, diríamos, código libre? Sí, en realidad, hoy por hoy tenemos los dos. Dos, porque en la Argentina no se puede patentar toda la semilla. En Estados Unidos, por ejemplo, sí, en Australia también, en Japón también, se puede patentar una planta, una semilla. En Argentina no, se puede patentar una construcción genética que después se inserta en una semilla, de alguna manera, y entonces toda la semilla no está protegida por el sistema de patentes, pero sí está protegida una característica de esa semilla. Por ejemplo, la resistencia a insectos. Te preguntaba, claro, ¿cómo convivían los dos regímenes? Bueno, claro, entonces, y el sistema... Bueno, es que en Argentina tenemos los dos sistemas. Claro, exacto. El sistema de patentes no se puede aplicar a la semilla, y para las semillas entonces se utiliza la ley de semillas. Entonces, casi todo el sistema argentino, las empresas privadas argentinas, el INTA, todos los que desarrollan variedades, o sea, semillas, con nuevas características, por cruzamiento, las registran por ley de semillas. Y hay algunas construcciones genéticas que están registradas por sistema de patentes, pero son casi todas de multinacionales, salvo una que, bueno, por una empresa argentina se llama Bioseres, algunas. Ahora, el punto es, a ver, hay tú un debate en torno justamente a los cambios en la ley de semillas, ¿no? ¿En qué sentido, en qué punto se está dando ese debate? Que estaba presionado principalmente por Monsanto, que ahora es Bayer, ¿no? Bueno, en realidad, claro, porque en Argentina tenemos la ley de semillas que está en línea con la legislación internacional que se llama UPOB 1978. Después hubo una actualización en 1991, algunos países, pero se le dio a los países los que firman este acuerdo internacional, UPOB, Argentina firmó este acuerdo, pero a todos se les permite mantener la de 1978 o cambiarla a la de 1991, en la cual se restringe la capacidad de reutilizar la semilla por parte de los agricultores y la capacidad de reutilizar para investigación y desarrollo en ciertas circunstancias. Entonces, la lucha en Argentina, la lucha más fuerte en Argentina hoy por hoy es para restringir la capacidad de reutilizar la semilla por parte de los agricultores grandes. Pero cambiando la ley de semillas. Claro, cambiando la ley de semillas. De alguna manera, lo que se intenta es que, o sea, algunos piden, sobre todo a las empresas privadas, es que se les restringe o se les pueda cobrar a los agricultores por su capacidad para reutilizar la semilla. No es que se restrinja, bueno, se restrinja o se... Deje de ser gratuito. Claro, deje de ser gratuito. Entonces, esa es la discusión y eso genera un montón de controversia. ¿Y hay alguien que esté planteando que se pueda cambiar la ley de patentes y se puedan patentar organismos enteros? ¿O eso no está en el debate hoy? No, eso no lo escuché. No, no. Ok, o sea que el debate hoy es si cambiamos la ley de semillas para que los productores privados de semillas le puedan comprar a los agricultores por el reuso de las semillas. Hago una pregunta, hay algo que sería muy difícil de lograr que sería verificar qué tipo de semillas usa cada agricultor. ¿Quién tendría el poder de policía para eso? ¿El propio Estado o la empresa privada? Creo que la discusión se debería dar ahí, ¿no? Hubo una discusión fuerte sobre eso porque en su momento, pero no en relación a la ley de semillas, pero en relación al gen o a los genes de las grandes multinacionales, justamente como en Argentina hay mucha bolsa blanca, o sea hay mucha reventa ilegal de semillas registradas, las empresas empezaron a reclamar que se les permitiera hacer control, hacer seguimiento a las semillas, esa fue una batalla entre este gobierno y Monsanto. ¿Y se puede hacer eso efectivamente? Sí, se puede, o sea, para rastrear el gen, sí, de hecho, sí, sí, con mostreos, se puede, se puede, entonces Monsanto lo que reclamaba era que si se encontraba el gen en las semillas se le pagara la regalía, entonces ahí se armó una discusión con el gobierno y la postura del gobierno era que lo hiciera el INASE, que es la Autoridad Nacional sobre las Semillas. Esas son otras cosas por las que se discute. La ley de semillas incluye otras cosas, más allá de estas dos cuestiones. Incluye, por ejemplo, si se declara de orden, bueno, de orden nacional, la ley de semillas estaría por encima de la ley de patentes y dejaría de haber el conflicto que hay hoy entre esas dos semillas, entre esas dos leyes, perdón. ¿Y cuál es el poder que tiene Monsanto en esta puja? ¿Qué parte del mercado es Monsanto? Bueno, en Argentina, interesantemente, en relación a otros países, hay una fuerte participación de empresas domésticas en el mercado de semillas. Yo digo Monsanto por decir multinacionales, no sé si hay otras parecidas, pero... Sí, sí, sí hay, sin genta, depende del cultivo, pero en Argentina, las empresas domésticas, por ejemplo, en el caso de la soja, en realidad la mayor participación de mercado la tienen empresas como Don Mario, que son empresas domésticas. Ajá, ajá. O sea que si yo soy productor, puedo elegir, eludir... No, porque en realidad la semilla de las productores argentinas tiene inserto el gen de... Ah, o sea que hay un reclamo de las multinacionales sobre las... O sea, ellos, claro, ellos... O sea, la semilla fina, la variedad, la vende un productor como Don Mario, que es el que desarrolla la variedad y que le incluye todas las mejoras que tiene la semilla, menos ese gen. Ajá, ajá. Por ejemplo, en el caso de la mayor parte de las sojas que se utilizó en Argentina en los últimos años, el gen de resistencia de gifosato. ¿Y esta discusión está en el ámbito legislativo o hay una discusión judicial en el medio? Ahora está en el ámbito legislativo. Ha habido discusiones judiciales porque siempre hay disputas, porque no son claras. Sí, me imagino, claro. Entonces, eso es uno de los problemas, porque en el caso de disputas, en todas estas situaciones, siempre el que tiene mayor poder económico es el que tiene más chances de ganarla. De ganarla. O sea que hoy un agricultor, por ejemplo, te puede comprar una semilla desarrollada por una empresa local como Don Mario, ponele, que tiene un gen de singenta. Exacto. Y entre esas dos empresas se reparten la regalía. Exacto. Entonces, ahí el sistema legal lo que hace de alguna manera es ayudar a una u otra, porque es muy difícil saber cuál es la contribución exacta que hace cada productor de semilla al desempeño de esa semilla en campo. Se puede, yo he intentado, nosotros hemos tratado de hacer estimaciones, es difícil hacerlo. Entonces, en definitiva, cómo se reparten los beneficios depende un montón del poder de mercado que tengan las empresas y de otras instituciones que de alguna manera les den apoyo a uno o a otro tipo de actor. De hecho, Don Mario se llevaba mucha menor parte de la renta de lo que uno podría de alguna manera estimar que le correspondía. Ok. O sea que el Don Mario y una transnacional, de vuelta, singenta, bayra, lo que fuera, son aliados, por un lado, porque venden una cosa para la cual contribuyen los dos, pero a su vez hay disputas entre estos dos tipos de agentes, digamos. Claro, porque por un lado a los dos les conviene que se pueda recuperar el dinero vendiéndole al productor la semilla. Pero a su vez hay disputas entre ellos en términos de quién se lleva la renta en relación a la contribución. Podría ser tecnológica, pero bueno, entran otras cosas en juego. Entonces sí, hay disputas. Ok. Y me imagino que hay un intenso lobby que despliegan estas empresas. Y sí, yo creo que sí. Yo sostengo, me gustaría poder estimarlo, que se gasta más en lobby, en abogados, en estos sectores, que en investigación y desarrollo. Las grandes batallas que dieron estas empresas como Monsanto son batallas que se dieron en el campo legal. Y bueno, ya sabemos, o sea, los pocos números que andan dando vueltas, se dice que se gasta 10 veces más en la parte para desregular y para defender una semilla que para desarrollarla. Hoy por hoy, dado el sistema regulatorio que hay. Asignación ineficiente de recursos sociales. Bueno, eso nunca pasó acá. Esto es en el mundo. Pero siempre que hay rentas innovativas, el negocio se trata de conseguir la renta y después eliminar la competencia. Exactamente. Siempre hay dos pasos en esto. Estimados, vamos al informativo. Volvemos unos minutitos, puede ser. Cómo no, cómo no. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. Dónde, cuándo y cómo. Las actividades de las 13 facultades. El CDC. Los institutos. Los hospitales. Los colegios. Están en Noticias de la UBA. Con la conducción de Geraldine Murizasco. Noticias de la UBA. De lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Media Pila. El programa del Colegio Nacional de Buenos Aires en su segunda temporada. Noticias, invitados, entrevistas y toda la información del colegio conducido por sus alumnos. Media Pila, segunda temporada. El magazine que te acompaña. De 16 a 17 en Radio UBA. El programa de la Secretaría de Desarrollo y Bienestar de los Trabajadores Universitarios. El punto de encuentro no docente en la radio. Escuchalo todos los jueves de 13 a 14 con la conducción de Belén Luise y Gabriela Bresan. Fin de El Espacio Publicitario. Volvimos al rock nacional, López. Sí, porque usted nunca va. El día que pase música nacional cerramos el programa. Yo soy de, es una opinión muy mía, muy mía, es que el rock nació en inglés y se debe cantar en inglés. Es una opinión muy mía, ¿eh? No pido que la comparte. El rock nacional también nació en inglés, pero sin embargo se hizo en español. Sí, a mí no me gusta cómo suena el rock con alguien cantando en español. Eso es lo que sucede. Spinetta podría haber sido una commodity tranquilamente y acá está. Así es. Spinetta grabó un disco en inglés. Sí, sí. Only Love Can Sustain. También el cantante que a usted no le gusta grabó varias cosas en inglés. Es un cantante que a usted no le gusta. No lo vamos a nombrar. No, tiene su primer nombre que es Carlos en inglés. El otro día le hice escuchar a López en la oficina un tema en inglés de Carlos Gardel, ¿no es cierto? Sí, un día lo vamos a pasar. Un día lo hagamos música bizarra. Por favor. ¿Qué trajo López? El jardinero temprano amaneció a plantar algunas semillas. Pescado rabioso, 1973, desatormentándonos. Tenía dos años. Ahí volvemos. ¿En qué año ha escuchado usted esto, López? ¿Así seguido? En el 76, 77. Tres, cuatro años después de salir. Lindo blues. Sí, sí. Lindo blues. Sí, claro. Sí, sí. Muy lindo. Era la época más influenciada por Papo. Claro. Sí. No, no. Papo andaba tocando su guitarra ya desde hace mucho tiempo en el 76. Antes que Spinetta. Bastante antes. Bien, seguimos con nuestra invitada. Ahora, estábamos hablando con Anabel Marín sobre las semillas y la propiedad intelectual, pero antes de que nos cuente qué es lo que está haciendo, porque los investigadores solemos ser personas que diagnosticamos cosas y cuando nos piden alguna solución ya ese es otro precio y es más difícil y en general ponemos tres cosas generales y vagas, pero Anabel está en un proyecto de acción, digamos, hoy más allá del diagnóstico de los problemas sobre el régimen de propiedad intelectual de las semillas, pero un argumento que te daría acá alguien de Bayer, Singenta o alguna empresa privada es decir, bueno, vos querés innovación, dame apropiabilidad porque, digamos, el agricultor se ha beneficiado de algo de todo esto, ¿no? Es decir, estas semillas son más productivas, tienen resistencia a enfermedades, herbicidas más eficientes, en fin, ¿cómo valoramos este argumento de las empresas? Bueno, en realidad la ley de semillas permite algún tipo de apropiación, con lo cual las empresas privadas, de hecho, empresas como Armadio, Nidera, que son empresas que fueron muy exitosas en Argentina, bueno, que siguen siendo, operaron y la protección a sus innovaciones fue a través de ley de semillas, que es la que de alguna manera permite apropiación pero no restringe la capacidad, por ejemplo, de reutilización para investigación y desarrollo y desarrollo de nuevas variedades, que para el caso de semillas es una atrocidad, es como frenar la posibilidad de nuevos desarrollos porque la innovación en semillas está completamente basada en el acceso a la variabilidad genética existente. Si vos bloqueás el acceso a través de un sistema de patentes a la variabilidad genética te quedás sin posibilidad de innovar o solamente van a tener posibilidad de innovar unos pocos actores que sean los dueños. ¿Hay un repositorio público de líneas genéticas? Y bueno, como que está el argumento de los bancos de semillas, pero lo que pasa es que las semillas no se pueden mantener en un banco, se mueren, las tenés que tener vivas y además es vivo, si vos tuvieras un banco de semillas, o sea, un banco de semillas vivos justamente son los agricultores mejorando sus semillas y que es lo que pasó en los siglos que conocemos de la historia de la agricultura. Lo que está cambiando ahora es eso y por eso hay mucha gente que está preocupada por la capacidad que están teniendo las empresas de restringir el acceso a la variabilidad genética y lo que eso puede llegar a ocasionar la innovación. O sea, tenés un trade-off, vos decías, bueno, las empresas necesitan poder apropiarse de algo, sí, es verdad, pero de alguna manera vos podés permitirles algún tipo de apropiación. Eso creo que, o sea, está en discusión, digo, pero yo no lo pondría tanto en discusión, lo que más me preocupa a mí es qué tipo de régimen de propiedad O sea, no necesariamente 0-1. No es 0-1, no, no tiene por qué ser 0-1, o sea, desde mi punto de vista, o sea, pero el 1 me preocupa un montón. ¿Y vos qué estás haciendo con tu equipo en el proyecto BioLEF? Bueno, nosotros lo que proponemos es la utilización de una licencia, un acuerdo de transferencia que tenga una cláusula viral, o sea, vos sos dueño de una semilla y cuando es una semilla que puede estar registrada, no. Si fuera una semilla registrada, yo soy dueño y lo que esa licencia, si yo la transfiero con esta licencia, que sería una licencia BioLEF, lo que le pido al que la recibe es que no, le puedo decir, podés hacer lo que quieras con esta semilla, dice la licencia, lo que no podés hacer es restringir la posibilidad de utilización de esa semilla para investigación y desarrollo y registro de nuevas variedades. Y además, le digo que cuando transfiera esa semilla como está o mejorada, la tiene que transferir con la misma cláusula. Es la misma lógica del OpenSoft, pero aplicada a semillas. O sea, que yo soy, por ejemplo, vos tenés una variedad de semillas registrada, ponele, y yo, vos me la transferís a mí porque yo quiero investigar, yo la puedo usar y le puedo cobrar al agricultor por la semilla, pero lo que no puedo es prohibir que, no puedo restringir el acceso a mi nueva semilla para que otros quieran investigar sobre la semilla. Exacto, investigar y registrar nuevas variedades, porque en teoría el sistema de patentes también te deja investigar, pero lo que, si no podés registrar, está. Claro, tenés que esperar a que venza la patente. Exacto, entonces, eso es por un lado lo que hacemos en BioLEF, pero ligado a esto, algo igualmente interesante, que va a funcionar en paralelo, que lo pensamos en principio para las semillas no registradas, que en un país como Argentina, pero también en el resto de América Latina es súper importante porque hay un montón de semillas, como la de la quinoa, que no está estabilizada, no está registrada todavía. Una semilla para estar registrada tiene que tener una serie de características, entre ellas tiene que ser estable, y por ejemplo la quinoa no lo es, entonces está, queríamos que el sistema incluya este tipo de semillas y pensamos, bueno, cómo hacemos para que haya cierto tipo de trazabilidad si no está registrada, y pensamos entonces en una plataforma virtual que registre todas estas transacciones. Entonces el sistema BioLEF funciona con una plataforma virtual que registra usuarios, desarrolladores y licencias y transferencias. Y cuando empezamos a trabajar con desarrolladores en Argentina, productores, asociaciones de agricultores, etcétera, nos dimos cuenta que esa plataforma se podía convertir en una herramienta muy poderosa para el desarrollo de sistemas de mejoramiento colaborativo, abiertos y colaborativos. Y en definitiva eso es una parte hoy por hoy tan importante de BioLEF, del proyecto como el acuerdo de transferencia. Si funciona, se generarían dos cosas. Por un lado, un pool de germoplasma que esté siempre libre del sistema de patentes y que sea libre para los que están en el club, digamos este, porque es como un bien club. Y a su vez, un sistema de registro, o sea, un sistema de información en relación a características de las semillas, cómo se desempeña en distintos áreas, etcétera, que sería muy poderoso. Que en el caso de las semillas, es un activo, yo diría que las empresas de semillas más exitosas son las que tienen, además de buenos laboratorios de investigación y desarrollo, son redes fenomenales de testeo, de cómo se desempeñan las semillas en distintos ambientes. Si este sistema funciona y tiene suficientes usuarios, lo que te va a generar es un sistema de información muy valioso para lo que es la actividad de mejoramiento. ¿Y Anabel, existe un sistema como este parecido en otro país? Esto es, no, es muy emergente, es una idea muy nueva y hay pocos países que están empezando a ver cómo funcionaría. En Estados Unidos hay un grupo que está intentando, que se llama OSI, que son, de nuevo, son mejorados, fue una iniciativa de algunos mejoradores que vieron restringir a su actividad de investigación a partir de que se empezaron a patentar las líneas con las que trabajaban. Entonces, bueno, se generó ahí un movimiento, hay en Austria, hay en India, hay en Alemania, hay en África del Este. Bueno, hay como cinco o seis países en los que se está experimentando de distintas maneras. ¿Y ustedes están en contacto con ellos? Sí, yo estuve en Alemania en abril, fui a una reunión donde nos juntamos todos los proyectos que estábamos trabajando en ideas similares y estamos empezando a formar la red internacional y ahora en abril nos vamos a juntar en Austria. Y la idea es empezar a ver cómo las particularidades de los sistemas en cada país, cómo está avanzando la propuesta, las propuestas, quiénes son los usuarios, quiénes se interesan. Bueno, es muy importante tener una red internacional porque esto, si llega a funcionar y avanza, como esperamos que avance, en un momento tiene que tener una institucionalidad internacional. Bueno, además porque cualquier tipo de legislación sobre propiedad intelectual en general se va copiando de país a país, digamos, ¿no? Creo que un país puede quedar muy afuera de la norma general. Bueno, por un montón de razones tenés que tener formada una red internacional y que esto se empiece a institucionalizar a nivel internacional. ¿Y usted tiene algún tipo de apoyo de política pública desde el gobierno? No, esto empezó asociado a un proyecto de investigación en el que yo participaba dentro de una red de investigadores de distintos países del mundo. Nos ganamos un proyecto para hacer justamente intervenciones para abordar problemas de sustentabilidad. Bueno, en algunos países con los que trabajamos se trabajó temas de agua, en otros se trabajó temas de energía, y acá en Argentina y en Inglaterra propusimos trabajar en el sistema agrícola. Entonces, casi todo el financiamiento vino de ese proyecto y ahora estamos buscando, o sea, se termina este proyecto a fin de año y el financiamiento de este proyecto estamos buscando otros financiamientos. y ahora sí empezamos a ver interés desde algunos actores del sector público y vamos a empezar a recibir algún tipo de apoyo. Tenemos una reunión en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, tuvimos, vamos a tener algunas más, vamos a tener algún tipo de apoyo. Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Estimados, tenemos tema y agenda. Vamos con el temita que trajo usted. ¿Cómo no? Se trangló. ¿Cómo no? Sí, un cachito y ya volvemos con la agenda, ¿le parece? Ni que igual te va a decirlo. Arrancamos la agenda de partida doble, que no es la agenda de cada uno de nosotros, ¿no López? El conductor me pregunta si tengo una agenda, le digo y sí, pero no creo que sea de interés del público. Uno nunca sabe, bueno, uno nunca sabe. Bien, el Centro de Investigaciones en Estudios Latinoamericanos para el Desarrollo y la Integración hace llegar a los investigadores del país y el exterior la convocatoria para el VI Congreso Internacional sobre América Latina y el Caribe. Este congreso tendrá como propósito crear un ámbito de reflexión y análisis sobre la realidad del continente de una perspectiva multidisciplinaria. Para conocer en detalle la propuesta académica se ha implementado un ciclo de reuniones informativas de posgrado coordinadas por las autoridades en cada maestría, especialización y curso de posgrado. El objetivo de las mismas es ofrecer espacio de intercambio y consultas brindando la más amplia información. Todas las reuniones se realizan en la sede ubicada en Avenida Córdoba 21-22 y por su lateral Uriburu 781, el edificio anexo. En la Universidad de Buenos Aires abre la convocatoria para el llamado a concurso de becas de formación de investigación estratégica a través de la resolución 1273-18. El periodo de inscripción se abrirá el 15 de octubre del 2018 y cerrará el 5 de noviembre del mismo año. La solicitud se deberá entregar a la Secretaría de Investigación o equivalente de la unidad académica correspondiente y en todos los casos deberá contar con la conformidad de la máxima autoridad. La fecha de inicio de las becas será el 1 de abril del 2019 y cada director podrá presentar solo un postulante a beca. Del 7 al 10 de noviembre se va a festejar los 20 años del sábato con lo nuevo de la escena contemporánea con entrada libre y gratuita. La programación se encuentra en la www.elsabato.economicas.ua.ar Y por último la presentación del libro Gracias por llegar tarde, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el profesor emérito doctor Ricardo Falen Acuña, tiene el agrado de invitarlos a la presentación del libro Gracias por llegar tarde, que se llevará a cabo el jueves 25 de octubre a las 19 horas. Estará presente su autor Thomas Friedman, reconocido escritor y periodista del New York Times y ganador de tres premios Pulitzer, señores. Así que bueno... ¿A qué hora empieza eso? Esto empieza el 25 de octubre a las 19 horas. O sea que llega a las 19.30. Es jueves. No digo, porque llega tarde, ¿no? Gracias. Claro, no son las gracias. Lo raro es que un colega mío va a disertar en la Facultad de Económicas. Raro. Thomas Friedman se ha hecho famoso por algunos libros de divulgación y popularización. Uno ha llamado La Tierra es plana, ¿no? Digo, hace poco también tuvo cierta, bastante difusión. En fin. Bueno, va a estar. Va a estar en la Facultad. Muy bien. Bueno, tenemos un par de minutos para cerrar con Anabel Marín la cuestión de las semillas y la propiedad intelectual. Hay una... no es estar estrictamente vinculado, ¿no? Pero, perdón, quiero decir, está vinculado, aunque no es estrictamente el mismo tema, pero también están los temores de la gente sobre la biotecnología, la manipulación genética, etc. Y está... a veces se cree que la única forma de, digamos, que la biotecnología con los organismos genéticamente modificados es la primera vez que alguien manipula plantas o hace cambios genéticos y la única tecnología moderna que hace esto. Y no es verdad. Digamos, hay otras técnicas que son menos peligrosas, quizás, o con consecuencias menos impredecibles. Claro, el tema... con estos temas, entiendo yo, tiene que ver con el riesgo y la previsibilidad, más que... O sea, creo que el problema con esto, como con todas las nuevas tecnologías que pueden llegar a tener un efecto sobre la salud, que son muchas, es la incertidumbre y cómo se maneja la incertidumbre para hacer regulaciones. Entonces, en este ejemplo de los transgénicos es interesante porque depende quién se basa en qué tipo de estudios. O sea, hay muchos estudios que encuentran algún tipo de consecuencias, hay muchos estudios que dicen que no hay consecuencias y, en definitiva, entonces ahí lo que es importante es cómo se regula en base a esa incertidumbre que existe. Entonces, yo no trabajo ese tema en particular, entonces no puedo dar una posición, pero creo que, en definitiva, lo importante ahí es regular teniendo en cuenta que existe incertidumbre. Y, de alguna manera, poner la carga de mostrar que no hay efectos adversos en las empresas, y no en la sociedad y, mucho menos, en la población. Ok. Bueno, ojalá que el proyecto de Biolef y la plataforma funcionen y que tengan apoyo del sector público. Más que nada para ofrecer otro campo de... Eso, y para difundir las innovaciones. Y otro campo de avance del progreso tecnológico y no solamente el modelo más de mercado, que es el que está predominando. Así que, gracias, Anabel, y gracias especialmente por venir. Usted no lo hagan, pero tiene mucha cara de cansada. Se nos duerme en cualquier momento después de un maratón de viaje trasatlántico. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Nos vamos despidiendo, señores. Nos volvemos a encontrar el martes que viene a las 20 horas. Como siempre. Y en Radio UBA. Esto fue Partida Doble. Muchas gracias. Chau. Chau. Chau, buenas noches. Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA. Sub 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 sub